Tarata es una ciudad ubicada a aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Acompáñame a visitar alguno de los lugares turísticos de esta maravillosa e histórica localidad. Este es el famoso puente de Melgarejo. El puente que acaban de ver es el famoso puente de Melgarejo, el cual se dice que el mismo presidente hizo construir solamente con el propósito de que su caballo no se moje las patas al cruzar el río. Porque esa calle en épocas de lluvia se convierte en un río. Así que bueno, hizo construir solamente ese puente con ese propósito. Como dato curioso, hace un par de años Luisito Comunica estuvo por aquí en su paso por Cochabamba. Y por aquí subía su caballo y se dice que por aquí pasaba un río y cruzaba todo esto, por toda esta calle. Y por aquí ya se ha pasado a su caballo, lo cual es curioso porque no es tan amplio ni ancho. No sé cómo habrá hecho pasar a su caballo. Debe ser un caballo muy flaquito. Al pasar por las calles de esta localidad se puede observar que varias casas aún conservan su estilo colonial. Paredes de adobe, puertas de madera y techos cubiertos de tejas se podían apreciar a lo largo de las calles. Paredes de adobe, puertas de madera y techos cubiertos de tejas se podían apreciar a lo largo de las calles. Lo que ven aquí atrás a mis espaldas vendría a ser la casa del expresidente Mariano Melgarejo. Tiene todavía esa forma de una casa antigua, miren, está hecho de adobe y las puertitas ahí de madera. Este vendría a ser el frontis de la casa, tiene como tres habitaciones más o menos, una ahí, otra allá, otra allá arriba. La imagen del presidente Melgarejo está rodeada de muchos mitos e historias. Una de las más conocidas es la del caballo blanco. Se cuenta que un día Melgarejo se reunió con su contraparte brasilera, quien le regaló un hermoso caballo blanco. Y en muestra de agradecimiento por tal detalle, el presidente decidió regalar el territorio que el caballo pisaba sobre un mapa de Bolivia. Decisión muy cuestionada por la población de ese entonces. Este expresidente también tenía una frase que decía, no hay confianza ni en la camisa. Y también se cuenta que hizo fuselar una camisa. Justamente en la entrada de su casa podemos ver la frase, confianza ni en la camisa. Y con una imagen de él. Y también una historia que me cuenta mi padre. Me dice que hace años los padres les decían a sus hijos, cuando se equivocaban, les decían Melgarejo. Ah, Melgarejo, como una acción de reproche. Haciendo referencia pues a las decisiones de Mariano Melgarejo. En Tarata también se puede encontrar un santuario y un convento. Estos son el santuario señor Sansebrino y el convento San Francisco de Asís, respectivamente. El convento también funciona como museo. Los horarios y precios para la visita guiada estarán apareciendo por la pantalla. Entramos a dar un recorrido y nos encontramos con más de 200 años de historia. La verdad es un lugar que vale la pena conocer si estás de visita a por Tarata. Por aquí les dejaré un par de videos que pude sacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sansebrino Sansebrino es el santo de Tarata. Su origen se remonta hasta Roma, donde cumplía el rol de soldado de infantería. Se dice que como soldado perseguía a todo cristiano que veía, pero un día tuvo una revelación de Cristo que le decía no me persigas. Desde entonces se convirtió el cristianismo y por tal acción, Severino fue decapitado. Pasado el tiempo, sus restos llegarían a Bolivia en 1974 y sus cenizas fueron mezcladas con parte de la figura de Sera que al día de hoy puede encontrarse en su templo. A Sansebrino también se lo conoce como el santo de la lluvia. Esto porque hace como 50 años hubo una época de sequía en la cual pues los habitantes de aquí de Tarata sacaron la imagen de este santo y empezó a llover poniendo fin a esa época de sequía. Y desde ahí lo conocen como el santo de la lluvia justamente por eso. Aquí en la época de noviembre se suele hacer la fiesta de Sansebrino en homenaje pues al patrono Sansebrino. Hacen como una entrada de danzas típicas que pasan por esta calle y que llegan hasta el templo. Sansebrino también es considerado como el patrón de los soldados de arma de infantería. Así también como dato extra, en Tarata se encuentra la escuela militar de sargentos. Y estos son los famosos choricitos que se venden aquí en la localidad de Tarata. Se dice que es el plato típico de aquí. Los choricitos básicamente se componen de chorizo hecho a base de carne de chancho, trigo pelado, tomate, repollo, zanahoria por aquí y cebolla. Este ha sido mi recorrido por la hermosa e histórica localidad de Tarata. Aún faltaron varios lugares por conocer, pero siempre es bueno tener una excusa para volver. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en un próximo Gustavlog. Chau. 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 Chau.